No se quejen chat, que os estoy viendo No os quejéis, ¿cuánto he tardado? 3 minutos, 4 minutos Bueno, lo siento, perdón Esto es en directo, ¿vale? Lo puedo demostrar, feliz Martes 14 de febrero A todos, chavales, son las 4 Y 4 de la tarde en España No sé qué horas serán vuestro país si no estáis viéndome De España, I don't know Bienvenidos a un nuevo formato, ¿vale? Un nuevo evento que ha sido Totalmente sorpresa, o sea, lo estoy preparando O sea, lo estoy presentando aquí, que os lo he dicho Hasta mañana y bueno, os habéis ayer por la noche en Instagram Pero bienvenidos Os estoy leyendo aquí, ¿eh, chat? Y por favor Mi pelo iba a ir con gorra Pero había un problema, chocaba con el micro Daba como interferencias Tengo que ponerme esto, o sea, es lo que hay No empecéis ya el beef conmigo porque es lo que hay O sea, voy a llevar esta coleta El próximo día no sé qué voy a llevar Pero bueno, os leo, ¿vale? Os estoy guacheando Tiffany, te veo Víctor, te veo Gracias por los 16 meses JSA Pero bueno, no voy a estar leyendo el chat todo el rato Porque el evento de hoy Y este formato, vamos a llamarlo Van a ser varios episodios, ¿vale? Os presento Beef Battle Aunque he visto que muchos decíais Ni le podíais haber puesto un título español ¿Cómo le llamo? Carne, eh... Pelea de carne Beef Battle, chavales Ahora os cuento un poquito más, ¿vale? Porque vamos a tener unos cuantos invitados Esto van a ser, si todo va bien Diez creadores de contenido en distintos episodios Hoy tenemos a dos Y no es muy difícil saber a quiénes Porque los tenemos apuntados en el título Pero bueno, también tendremos a cocineros ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues por el juego este de Beef, carne, ¿no? Vale, ahí justo está lo que os estaba diciendo Que nos van a estar cocinando Cosillas, ya os explicaré mejor Mientras vienen, pues Creadores No voy a decir streamers, ¿vale? Porque vamos a abrir un poquito más Van a venir creadores de todo tipo de sitios Y, bueno, hoy ya veréis de dónde Ya lo estáis viendo Pero ahora os los presentaré Van a venir a tirarse Beef ¿Vale? O sea, van a tirarse sangre Van a... Si no sabéis lo que es tirarse Beef Es como... Ponerse verde O sea, se van a poner cara a cara Uno contra uno Y vosotros, chat Vais a hacer Que uno de ellos dos gane ¿Vale? O sea, vamos a hacer una encuesta De toda la vida De Twitch Y vais a decir Quién ha ganado Lo haremos también antes ¿Vale? Para los ludópatas Los que queráis apostar A ver quién creéis que va a ganar También Y, aparte de eso Al final del directo Habrá un sorteo Para uno de vosotros Que responda a una cosa bien ¿Vale? Con una exclamación de estas ¿Cómo se llama? Un... No sé Exclamación Una cosita Y al final del directo Me callo la boca, chavales Porque os voy a presentar ya A Miguel Miguel va a ser El cocinero Que os lo presenté ayer en Instagram Miguel Ayuso Are you here? Ya está aquí Está aquí Miguel Buen saludo ¿Eh? Bien ¿Qué tal estás, tío? Bien, tío Preparado para la batalla ¿Qué vienes a hacernos? Pues bueno Voy a hacer un durum casero Para que acompañe este beef battle Vale La gente dirá ¿Dónde coño va a hacer el durum? Este hombre Él tiene su setup Que conectaremos contigo En un rato ¿No? Tienes una cocina Estamos en la cocina de DAPA Ahí preparado ¿Tú cuántos años llevas cocinando? Pues joder Ya no sé Pues desde que tenía 16 años Antes te lo he preguntado Como de coña Me has dicho Pues no tanto Pero era irónico O sea Yo empecé a cocinar Porque me gusta comer Porque te gusta Eso ante el carne vacuno Sí, sí Mucho, claro Hoy nos trae buena Buena cocina Mi pana Pues no sé Yo ahora te presentaré A los dos A las que les vas a cocinar Espero que les guste A ver si Bueno y sobre todo Espero que se tiren mucho El beef Y haya un poco de mandala O el que si no Pues ellos se tirarán Se tirarán beef ¿Te parece Si te envío a tu setup Estoy a tu servicio De gamer streamer De gamer Ay de gamer ¿Qué digo, tío? Cocinero Eso lo puedes decir en español Loco de la cabeza Te envías tu setup Mientras yo me quedo aquí Luego te transmito ahí contigo Lo que sea Vemos que funcione todo bien Si falla eso Yo ya estoy Y ahora te hablo Pues nada Que te vaya bien Vamos al lío ¿Cuánto crees que tardas En cocinar eso más o menos? Bueno Es una receta muy sencillita Se tarda diez minutillos Pero ya os cuento Algunos truquitos Vale Pues me dices Cuando estés ahí Así la podéis hacer en casa Y te llamo rápidamente ¿Vas a estar explicando Estás hoy en modo Sí, puedes explicarlo un poco Porque hemos exigido Una receta fácil Que se pueda hacer en casa Me gusta eso Barata, fácil y bonita De locos Pues bueno Ahora te llamo O sea, más que nada Para que veamos que está todo ok Y que podemos hacer la llamada Sin problema Chavales Él es Miguel Ayer subí la Bueno, me he sentado aquí Como si fuera el rey De la casa Este plató Es alucinante Chavales O sea Este plató Está ahora mismo Remodelado Para hacer este evento Pero es que en este sitio Se hace el 100 minutos Se hace el evento Que vamos a hacer El martes que viene O sea Se modifica Como si fuera un Se cambia como un camaleón Increíble Chavales Vamos a hacer una Vamos a hacer una cosilla Y es que Bueno, cuando llegue Miguel Ahora le voy a Le voy a llamar Para ver que esté Que es todo right Os quiero preguntar ¿Se escucha bien? ¿Me estáis viendo bien? ¿Os parece bien? ¿Queréis hacer el directo? Si queréis hacer el directo Ya, eh Y me Miguel está listo Me están diciendo Vamos a conectar un momento Con la cocina Para que veáis el setup Que tiene Miguel ¿Vale? Y como vamos a Y como vamos a conectar con él Porque Bueno Era la gracia de La combinación de beef Y de cocinar ¿Vale? Entonces Miguel ¿Me escuchas? Are you there? Te oigo, te oigo De locos Yo te escucho bien Esos son los ingredientes Para la receta de hoy Es que Me encanta que de repente Tenemos un programa de cocina Tío ¿Qué tienes ahí? Pues joder Porque Yo no sé No sé si Se escucha ¿Se le escucha Miguel? O murió Miguel Ha muerto Rip Miguel Chavales Miguel ha muerto Siento comunicaros Voy a cocinar yo a distancia Bueno Ahora vemos si Ahora vemos si conectamos con él Pobre A mí se me escucha bien ¿No? Chat A mí todo bien En teoría Ahora Miguel Os va a hacer Una primera encuesta Para el chat ¿Vale? Para que veáis Que durante todo el directo Vamos a ir interactuando Y vamos haciendo Iremos haciendo unas cosas En las que vais a estar Decidiendo que hacer Respondiendo unas cuantas cosillas Y ahora ya os presento A los dos primeros invitados De estos diez participantes Que vamos a tener Pues diez entre dos ¿Cuánto es? ¿Chat? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis ya? ¿Podéis responder en el chat? A ver si tenemos a Miguel Está conectado Si no lo que me digáis Si no presento yo a Es que hoy voy a equipar A tope Yo les voy con el Con el pinganillo por aquí Creo que voy Creo que voy a Voy a haceros yo Lo que tenía que haceros Miguel ¿Vale? Miguel Tiene una pregunta Para que respondáis A ver si es Un invent O no ¿Vale? Esta sección Como de introducción Que la tenía que lanzar Miguel Pero acaba de morir Lo siento Miguel Tenéis que responder en el chat En una encuesta Si esto es un invent O no Me lo podéis poner por aquí Por la pantalla En un rótulo Lo que iba a comunicar Miguel La carne de vacuna Puede ayudar a mantener tu peso Esto es como Verdadero o falso Simplemente Invent Se lo ha inventado Miguel Aunque no lo esté diciendo Miguel Se lo ha inventado Miguel O no O es verdad La carne de vacuna Puede ayudar a mantener tu peso Yo no tengo absolutamente O sea No tengo ni idea Yo no Mira a ver Voy a votar aquí Pero no No invent 70% Bueno Vale Ok Yo voy a decir que No sé Si luego puedo hablar con Miguel Y que me diga A ver si era Verdad o mentira Pero una cosa ¿Por qué estáis tan seguros? ¿Por qué hay tanto Porcentaje de votos de Vale Vale Ok Ok Pues no invent Dice Dice el pueblo Pura proteína Invent Papá Somos muy listos Lo ha dicho en serio Pero es invent Si lo dice Miguel Me lo creo Bueno No tengo ni idea O sea No os puedo decir la respuesta Porque La carne roja Tiene poca grasa Lo que sí os puedo decir Es que Misho Amoli Está en el chat Miguel ha muerto Pero mentiroso Seguro que se lo ha cargado él Eh Chavales Os voy a preguntar ¿Vale? ¿A quién os gustaría ver En este beef battle? Hoy ya tenemos a Dos invitados Pero como os he dicho Habrá más ¿Vale? Y si os gusta Pues intentaremos hacer Todo el mundo Que venga todo el mundo A picarse aquí ¿Quién os gustaría ver Cara a cara En este beef battle? Que luego os cuento un poco Como van a ser las reglas ¿Vale? Uno se va a sentar aquí El otro se va a sentar aquí Yo estoy de mediador Voy a ponerme la silla Incluso un poco más alta Para sentirme Para subir mi ego Sentirme superior Pero la gracia Será que Se hagan unos Piques personales ¿Vale? O sea yo quiero Que puedan llegar a Bueno A sacarse toda la La mierda ¿No? Que tiene cada uno Y que se Y que se tiren Sobre lo que quieran Os cuento luego Porque hay un poco De reglas Tendrán unas Ayudas Por si se quedan En blanco Entre comillas Bueno Mientras Lo que más fluya O sea si Si no necesitan ayuda Y se pueden pegar aquí Sin contacto físico Pero si se pueden llegar A destruir Por mi Adelante Yo estoy aquí Pues para moderar un poquito ¿Vale? Si tengo que separarles Pero Jagger Versus Ceci Voy a leer Voy a leer Ricky Contra Gemita A Belén Esteban Y a Jorge Javier Vázquez Mi pana El mayor amante Del salseo ¿Eh? Arta versus Ricky Buyer contra Mini Buyer Dumas Dumas Digo Judas contra Melero Ponme contra Calitos Gorgo y Dumas Pero Misho Es combate verbal ¿Vale? O sea No tienes que No tendrías que tocar a nadie Voy a preguntar ¿Puedo presentar Al primer participante Del día de hoy? Todavía no Porque Miguel Ha muerto Españoles Miguel ha muerto Borja Escalona Y Ricky Edit Lola Lolita Y Marta Díaz Ricky contra quien sea Lo revienta Bueno Ahora veremos A mi lo que me da un poco de miedo Chavales Es que Vayan muy de Bueno Como es el primer programa No sé O sea No hay otros ejemplos De gente que lo haya hecho Pero Quiero que vayan a sangre ¿Vale? O sea Quiero que podamos estar al nivel De lo que estamos presentando Que es un Es un Programa de beef ¿Vale? O sea De tirarse Y bueno Los invitados de hoy Ya los voy a decir Porque es que está en el título Chavales Hoy tenemos A Jorge Cyrus Contra Marina Rivers ¿Vale? Y Creo que Los dos tienen Bastantes cosas que sacar El uno del otro De Jorge Que ahora hablaremos con él Yo no sabría Por donde tirar Pero ahora Yo que sé Que nos cuente A ver que cosillas O Marina directamente Mira Ya está Pues sin decir nada Marina Rivers Contra Jorge Cyrus Y En un ratillo Os haré una encuesta ¿Vale? Porque esto chavales O sea Yo no quiero que Dependa Ni de fanbase Ni de a quien queréis más Ni de quienes Sois más fans Y habéis visto más TikToks Me la pela O sea Quiero que decidáis Sobre lo que hacen hoy ¿Vale? O sea Quien ha tenido más poder De argumentación Para cargarse al otro ¿Vale? También haremos una encuesta Antes de que empiecen Os voy a decir Bueno ¿Quién creéis que puede ganar? Según todo lo que tiene Que bueno Yo luego os digo Cuando hayamos hecho la encuesta Os diría Quien votaría Pero quiero ver Cómo van las cosas ¿Vale? Porque Bueno Tenemos a Marina es una chavala Bastante Experta Hostia Acaba de revivir Miguel Amigos Está vivo No me lo puedo creer Miguel está vivo Chat ¿Qué pasa? ¿Qué tal tío? Pues es que tenía un poco de hambre He ido a picar algo Joder tío No sé Sabes que Al final he lanzado tu pregunta Y han respondido ¿Tú me sabes decir algo De la pregunta De lo de la carne? Sí Pero ya están contestando esto Sí No Ya han respondido hace rato Vamos O sea El 80% Han dicho que sí Creo Que no es Invent Que no es Invert O sea Que sí que era una Era verdad Es cierto Es cierto La carne de vacuno Te puede ayudar A mantener tu peso Dentro de una dieta equilibrada Por supuesto Con verduras De todo Pero además Sobre todo Como es muy rica en proteínas Es saciante Y te permite No comer más De otras cosas Que engordan más Y que son peores Ole Muy bien ¿Veis? Hay que ser sanos Amigos O sea Vengo aquí A entregaros un programa Que aparte de que se tire en beef Pues os traigo un poco de Tenemos Tenemos las respuestas Ah En porcentaje Vale La carne de vacuno Puede ayudar a mantener tu peso Tío esto es una locura 75% habéis votado Que es verdad Y un 25% Habéis votado Que es Invent Vale Tengo una mala noticia Y es que los que habéis votado mal Estáis baneados Es broma Chavales Os voy a presentar ya Si me dejan Puedo Puedo presentar a los invitados Me dicen que aún no Simplemente que esperemos así Tengo una Tengo una buena presentación Para cada uno En realidad Babytricks con Young Beef Babytricks contra Contra Misho Tengo Un buen párrafo Para presentar a cada uno Potentemente ¿A quién queréis que presente antes? Chavales ¿Quién queréis que presente primero? A ver Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí No os quiero preguntar aún Opiniones De quién va a ganar Y además es que Me voy a poner de pie Y voy a hacer como si estuviésemos En un combate De la WWE ¿Me pueden hacer La magia? Por favor ¿Puedo hacer magia por aquí? Chon 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 Amigos El primer O mejor dicho La primera participante De esta Beat Battle Es Un momento que quito el chat El chat feo Y presento a Marina Una de las influencers Con más éxito del país Controla de moda Belleza Viajes Actualidad Y esta noche Son las 4 de la tarde Viene a controlar a su oponente Estudiante de Derecho Y Economía Y a sus 21 años Viene a darlo todo Adelante Marina River Me siento en la velada Es como que tengo Un don para atraer A gente de la velada Eso es en directo Lo que estáis viendo Esto es en directo Los puñetazos Que acabo de pegar Los está pegando en directo Así te vas a pegar En la velada Pero déjame estar Nos ha metido nadie conmigo Vas a venir a meterte Qué guapo está ¿No? ¿Qué tal? ¿Ready? Oye que me han dicho Que la gorra chocaba Con el micro Pues he dicho Voy a hacer una palmera ¿Quieres pillar tu lugar? Adelante Oye ¿Te han gustado los puñetazos o no? No sé qué está pasando Te encuentro hasta en la sopa Ya es verdad Y además el martes que viene Tenemos más Cositas O sea menos entrenar Lo que sea Eso es Oye ¿Cómo van los puñitos? Todos los días Y dobles Hoy has entrenado No, hoy no Hoy corro cariño ¿Hoy qué? ¿Ayer hice sparring O paracetamón? Ah, hoy te toca Hoy me toca correr O sea, haces días de De cardio Y días de A ver es que ayer hice sparring Y los sparrings son muy duros Y me pegó Contra paracetamón Contra paracetamón ¿Y qué tal? Muy bien Adelante luego te enseño vídeos Vale Una cosa Por si acaso Alguien no sabe Es que estamos hablando Como si todo el mundo supiese Marina Os la he presentado Pero Marina Tienes un evento Espera que voy a subir el micro Hacia arriba ¿Puedo? Sí Bueno Marina tiene un evento Bastante importante Y extraño próximamente Y es que ¿Te vas a pegar? ¿Contra quién te vas a pegar? Contra mi yo alter ego En México Te vas a pegar de manera legal ¿Vale? O sea No os asustéis No es en plan ¿Qué día es la velada? El día 1 de julio El día 1 de julio ¿Y tú cómo te ves? Yo me veo ready ¿Y tú cómo ves a tu oponente? Ready también Yo creo que estamos Ardotando mucho ¿Has visto algún vídeo de ella? Joder Van a verlo chavales Es que se me ponen Hasta en la sopa ¿Pero se pega fuerte? No ha pegado ningún golpe En vídeo todavía Ella no ha pegado Ningún golpe en vídeo Solo la pegan a ella Hostia Es un secreto A lo mejor de repente Está sacando un golpe Que no hemos visto nunca ¿Sabes? Un doble puño O algo de esto ¿Qué te dicen la gente De tus familiares Tal como te ven? Nada me ven ready La gente de redes Es la que no Pero bueno La gente de redes Dicen que voy a volar alto Ya veremos Vale Es mejor cargar con el peso De sales De que todo el mundo Diga que vas a ganar tú Bien, bien Tú vas ahí low profile Y ya Que pase lo que pase Bueno Marina Voy a presentar a tu oponente No de la velada Sino del beef battle de hoy ¿Qué tal te llevas Contra la persona Que te va a tocar? Muy bien Te llevas muy bien Tenemos guardadas cositas Pero muy bien Vale Ok Pero no quiero amistad hoy Vale O sea quiero ver A qué puntos Podéis llegar De picar De verdad No es que tú no sabes Datos importantes De nuestra relación Pues no No lo sé No lo vas a descubrir Vale Pues amigos Me voy a poner de pie Porque voy a presentar Bajamos micro De presentador de WWE A Jorge Cyrus Espero decir bien su nombre De Tudela Triunfa en redes sociales Con su humor Su pizca de locura Y sus retos Su vida es un circus Y hoy viene a domar A su oponente Con todos ustedes Jorge Cyrus Que se está presentando también Como si viniese a boxear Jorge Are you there? Hola Ahí está ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Muy bien ¿Preparado? ¿Ready? Muy preparado ¿Te has visto el flor imponente Que me lleva en la cabina? Deja Deja De verdad Marina Que os valéis Tira mierda a vosotros ¿Cómo estás? Bueno no voy a hablar contigo ¿Cómo estás? Muy bien Que le den Encantado de estar con Un creador con talento En esta mesa Porque como decimos De contar con el talento De Marina Que nos hemos empezado todavía Cariño Estoy muy bien Estoy muy contento Con Marina Me llevo muy bien La conoces hace un montón Vale Me la pela O sea Quiero que la próxima hora Quiero que os reventéis Pero si no se sentó Ya me ha tirado trepullitas Pensad que es el primer programa Y tenemos un poco la presión De tener que estar a la altura Pero a partir de aquí O sea Si dejáis el listón aquí En los próximos Los que vengan Van a decir Vale Tenemos que dejarnos O sea Olvidaos de que sois amigos Luego Luego quiero que os deis las manos Yo daré un ganador Pero os dais las manos Vale No Si Marina es experta en ser amigos Y luego no Telita con ella Pero bueno Me gusta ¿Qué tal está yendo tu vida? La verdad Yo te he conocido hoy mismo En persona No te había conocido Nunca Pero ¿Sabías de mi existencia un poco? Que Sí pero tampoco profundizado Mejor 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 Dime Claro Porque si hubiese de verdad No te hubiese invitado Literal Literal ¿Qué estás haciendo últimamente? ¿En qué estás tío? Pues estoy en Instagram sobre todo Con exponiendo infieles Cojo a infieles y los expongo Marina me hubiera venido muy bien En alguna relación suya Luego también comento La isla de las tentaciones Subo vídeos con mi familia De mi vida Lo que hago tal General eso Vale Muy bien ¿Tú te ves ready para machacarla? Sí A ver Tampoco hay que ir de chulita Porque luego me llevo un bofetón Que Mariana es la típica de mosquita muerta Mosquita muerta Mosquita muerta Yo lo estaba diciendo antes Tienes una carta grande Es que es más fácil Yo no sé cuánto tienes tú Yo soy más meme Sí Sí Un poquito No sé Si me permitís Antes de empezar A que os peguéis verbalmente Vamos a hacer Una encuesta ¿Vale? Vamos a hacer algo que Bueno Que no sé efectivamente Da igual quién gana O quién pierda Pero Chat Vamos a lanzar una encuesta ¿Quién creéis que va a ganar La primera beef battle De hoy De Marina Y de Jorge Por favor Voten Tenéis la encuesta Aún no ha salido Pero Melero trabaja Por favor Ahí está la encuesta Adelante Parece esto 3-5 ¿Sabes? Sálvame Decidme porcentajes Decidme cómo queréis Que está Yo creo que 50-50 Sí Es que Mariana tiene mucho seguidor También Mucho más que yo Pero bueno ¿Tú crees? La gente me odia A mí en Twitchy Sí Te odian mucho Me odia en todos los lados Ahora ya no estás tanto En Twitch Mira Mientras están votando No sé si conocéis a Miguel Lo he presentado hace un rato Pero Le tenemos en una cocina A A unos cuantos metros De esta sala Hola Miguel ¿Te escuchas? Sí, sí Perfectamente ¿Qué tal Miguel? Bien, bien Por aquí ya Miguel Te presento a Marina Y a Jorge ¿Vale? ¿Cómo estáis? Porque si no tengo mal entendido Les vas a cocinar algo Durante su pelea Voy a cocinar unos durum Que va que los dos tenéis pinta A veros tomar uno A las 4 de la mañana Yo creo Vamos Me han dicho que Cuando quieras Puedes empezar Bueno Esto es una receta muy sencillita Lo que vamos a hacer Es marinar unos filetes De tapa O de babilla Lo que queráis Lo que os recomiende Vuestro carnicero Vamos a cortar en tiras Y luego se marina Con una serie de especias Podéis echar un poco Lo que queráis Pero bueno Lo típico sería echar Canela, cúrcuma Comino Importantísimo Pimentón picante y dulce Más picante Mola más el picante Ajo en polvo Lo mezclamos todo con aceite Y la verdad es que Es amarinada dos horitas Y queda la carne Súper jugosa Mucho más tierna Y además es un plato Que luego con todas las verduras Súper completo Yo creo que os va a gustar Miguel Me dicen que Vayas a tope Porque nosotros vamos a tope ya Tenemos ya la encuesta Luego te llamo Miguel Lo siento por matarte otra vez Cío Luego te llamo Again ¿Vale? Venga Tenemos resultado Y se van a ver En la pantalla de atrás Habéis dicho 50-50 Pues esto es lo que ha salido Compañeros Tengo miedo ¿Qué creéis? Esta gente ¿Por qué está tratando? No lo sé ¿Qué creéis? Tengo miedo Creo que ya me ha follado Tiene serán 30-70 o así ¿Verdad? No creo Ha habido Cautión conmigo Cautión Claro Es que eso es lo que me da mi miedo Cautión Casi 2.000 votos Y tengo que decir Que se ha posicionado Un poquito más Para el que tengo a mi izquierda Lo sabía, tío No sé por qué No sé por qué Porque es que no le conoces Pero Claro ¿Pero qué? Pero Cautión Vale, vale, vale Bueno, ahora si nos enseñan los porcentajes Cuando ellos quieran Eh, ojo Al final Bueno, tampoco Al final tampoco ha sido Tampoco tan mal, tío Pero sabía yo que es más para ti Vale Luego veremos, chavales Al final de la encuesta O sea, al final de la battle Cuando veamos Veamos cómo lo ha hecho Cuando acabemos Hacemos una encuesta Y por favor Votad según lo que hayan hecho hoy ¿Vale? No quiero Que le deciden ellos, ¿no? ¿Quién gana? Ellos deciden O sea, es un poco rarillo Eh, tengo un vídeo Para presentar esta pelea Que yo no he visto La gente tampoco ha visto Y no sé si vosotros habéis Nosotros sí hemos visto Sí Vale Yo no, yo no he visto el tuyo Ah, pero yo el tuyo sí Lanzamos el vídeo, por favor Tengo que decir Lo siento Perfectamente Tengo una guardada De una noche Que no he sentido Ole Se escucha chavales Así que nada Nos vemos pronto Y prepárate Que vienen fuertes Me lo pueden mover a poner Y el besito ese que te lanzo Pues porque te quiero mucho Ah, lo han escuchado ellos ¿Qué le has dicho? Pues ya no me acuerdo Yo es que no lo he escuchado Ya no se acuerda Ah, sí, sí Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo ¿Qué le has dicho? Que si no te acuerdas De una noche Eh, en una discoteca Hace un par de años Lo que pasó Pues que eso se va a sacar A la luz hoy Hostia, pero ¿cómo tenéis? Yo no sé nada Pero ¿cómo se acuerda esta chica? Hombre, para no acordarme, cariño Qué fuerte Para no acordarme, cariño Pero ¿sabes lo peor? Que no han tenido que pasar Mi videopresentación Porque a la pobre No se le ocurría nada Que grabar Porque lo originaría a cero Mi niña Porque yo soy buena persona Y no me voy a sacar Tracos sucios Como todos se dedican a eso En sus redes sociales Vamos, no Yo no saco tracos sucios Jorge, ¿podemos poner tu vídeo? Sí, sí Sí, tengo miedo Adelante, pinchenlo, por favor Hola Marina Soy Jorge Sairus Tu compañero de trabajo ¿Cómo te gusta a ti trabajar, guapa? Espero que hayas volteado de vacaciones Porque te vas a ir directa De vacaciones a terapia Después de esta batalla Marina y yo nos conocemos Desde hace bastante tiempo Hace dos o tres años He vivido su paso por redes Desde cerca Creo que esta Big Battle La voy a ganar yo Porque no hay nada Que mejor se me dé que vacilar Marina, por mucho Que esté estudiando dos carreras Que le ha repetido Hasta la saciedad A mi niña, la pobre No se le da bien vacilar A ella Entonces, pues creo que lo voy a ganar Estate preparada Porque si ya recibes en Twitter Prepárate para recibir conmigo Hostia potente, ¿eh? Ari, yo estoy curta de espanto También te lo digo Hacerme daño muy difícil No respondas No respondas Vamos a hacer lo primero Para empezar esta Big Battle ¿Vale? Vais a tener un minuto cada uno Para empezar lo más fuerte que queráis A partir de ahí Luego Os cuento las reglas ¿Vale? Calentamos un poquito Y os cuento las reglas De cómo va a funcionar esto ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien tiene miedo? ¿Tú quieres darle Las damas primero? ¡Uy! ¡Esto no se puede decir aquí! ¡Sorry! Cuando queráis lanzar el contador ¿Pero si le hemos debido a quién? Te damos un minuto ¿Ah, yo? Ya, métale Madre mía No sé qué decir Bueno Se va a venir una batalla Bastante intensa Yo te tengo guardado Unos trapos sucios Tuyos del pasado Que tú y yo jamás Hemos comentado Y tú sabes Lo que te estoy hablando Esa noche Lo que hiciste Es de guarra Y de mala amiga Y lo vas a ver aquí Toda España Entonces no te escondas Mi amor Porque además A la gente le duele mucho Y a mí me duele El doble Aunque ya me río Y... ¿Te has privado eso? Sí, 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 sí ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? Te vienen cositas Entonces ese es el nivel Pues lo que se dedica a hacer Jorge ¿Sabes? Normal que esté amargado Si su último contacto con un hombre Fue en una pradera de San Isidro Que vendía cervezas Te quiero decir Imagínate cómo tienes que estar De enfadado con la vida Normal que esté enfadado conmigo también Pero nos la vamos a devolver Yo con esto ya estoy terminada 11 segundos Te has sobrado ¿Cuántas polémicas crees que tienes para sacar? Tres buenas Tres potentes Vale 4, 3, 2 Jorge, yo si quieres Te pincho ya al minuto ¿Tú te ves al minuto de freestyle? Sí ¿Sí? Bueno, si me pincháis el contador para Jorge Ahí está Bueno, en primer lugar Me ha costado reconocerla Porque con el FaceApp Que se mete en las fotos de Instagram Que sube Pues no sabía Estaba con Marina Rivas O con su hermana gemela Pero bueno A lo que vamos Pero yo por lo menos lo digo en redes sociales Porque soy una persona clara Entonces A Marina la conozco mucho He vivido muchos viajes con ella Sobre todo los del Cuachera Donde van y le pagan un montón de dinero Por ponerse tres outfits absolutamente iguales Y poner morritos en las fotos Y yo también tengo cosas guardadas Y quería decirle que sí Tuve una aventura Con un truco que vendía cervezas En una pradera Y fíjate Yo me he comido un kebab Pero ya se ha comido una mierda Con todas sus relaciones Así que bueno No sé No sé No sé que ha salido peor Yo estoy muy preparado Para vacilar a Marina Y a ver que sale Mi niña Oye Ha sido a doble tempo Tío Se haces ahora Me ha sobrado Me ha sobrado Bueno No sé No sé que he escuchado De un kebab Bueno El que está preparando un kebab Que lo vamos a pinchar Antes de que os cuente ya las reglas Y empecemos a full Es Miguel Si no me equivoco Habrá empezado ya Hola Miguel ¿Qué tal Nil? Sí, sí ¿Has empezado? Yo estoy currando Mientras rajáis Sí, sí Vale ¿Qué tal va el kebab? Es un kebab, ¿no? Un durum Sí, sí Es un durum A ver Esto se podría hacer igual Durum o doner Ya sabéis que el durum Es el enrollado como en tortilla de trigo Y el doner es el Como en pan de pita Eso da igual, ¿no? También lo llaman saguarma En muchos sitios Que es un nombre mucho más bonito En mi opinión Pero bueno Y nada Esto es lo que contabas Mezclar con las especias Con aceite Lo tenemos aquí Importante hacerlo Dos horas antes de comérselo Para que coja saborcillo Para que además las fibras Se rompan un poco Y esté más suave Y nada Comentaros también Que este plato Es un plato bastante saludable Porque este tipo de cortes Sobre todo el filete Y demás Son cortes magros, ¿vale? Esto hablamos De unos 8 gramos De grasa por 100 gramos ¿No? Que es bastante poco, ¿vale? Mucha proteína Y como le estamos mezclando Con mogollón de verdura Porque ahora ya de guarnición La típica, ya sabéis De los kebabs Tomate, cebolla Vamos a echar un poquito de cilantro Que me gusta Lechuguita Miguel Tú no sé si tienes ¿Sabes lo que es el chat de Twitch? Sí, claro que lo sé Vale, ¿lo tienes por ahí o no? No, no Yo el chat no lo estoy viendo El chat te ama, Miguel Es una locura A estos dos les odian Pero a ti te aman No paran de ponerte corazones Y de todo, tío Hombre, normal Porque es que me quieren mucho De YouTube Tengo fans, tengo fans De gente en Texas Tú, Miguel En cualquier momento Que nos quieras enseñar Lo que sea del plato Tú me dices Y te pincho Me la pela Lo que estén contando Vale, venga Pues yo chupo cámara Mira esto, Miguel Bueno, no sé si me ves Pero mira los corazones Que te pone Es una locura Bueno, bueno Ahí a tupe Es la estrella del programa Os voy a quitar el puesto Bueno, Miguel Métele gaña Venga Seguid con lo tuyo Hasta ahora A bifear Compas Os cuento Esto empieza Ya ¿Vale? Un momento Si ya hemos empezado Ya Podréis sacar toda la mierda Que queráis Tiraros todo lo que queráis Luego el chat va a votar Ya lo hemos explicado Pero hay una cosita Por si os quedaseis en blanco O no sabéis Que tema sacar O de que tirar ¿Vale? Que serán las chuletas ¿Vale? Tendréis una chuleta Ahí también el doble sentido De bife Chuleta Hay tres tipos de chuletas Que os van a ayudar A tirar más mierda Al uno Al otro Depende del nivel ¿Vale? Si queréis una chuletilla Que os ayude Chuleta poco hecha Pues será una chuleta De un bife Que podéis tirar Flojillo Pues alguna liada Pues que Marina No sabe pelar patatas O lo que sea ¿Vale? Oye, ya está ¿No? Ya está ¿No? Ya está ¿No? Por ejemplo ¿Vale? Luego si pedís chuleta A ver cómo pelan todo el mundo Las patatas sin pelador Me puse nerviosa Podrías haberle traído una Para que la pelase Toma, venga Hostia Luego chuleta Al punto ¿Vale? Pues una chuleta Igual es un poco más potente O sea Una liada más potente del otro Para poder sacar mierda Y ya La chuleta muy hecha O al máximo Que ya esto va a ser No sé No los he visto La verdad Entonces Si os sentís estancados Sacadla Podéis sacar el nivel que queráis Si quieres empezar fuerte Dices chuleta al máximo La sacas Yo te la pido Y te la dicen Pero bueno Dicho esto Amigos Tiraos bif Venga para adelante Pues yo te iba a decir una cosa ¿Qué vas a decir? A ver Yo por lo menos he tenido Dos personas que han querido Estar conmigo en una relación Y no como tú Que creo que van como cero Y el único que te ha querido Era para tirarse a su novia En tu casa Entonces yo por lo menos Eso no me lo han hecho a mí Bueno Esto es verdad totalmente Yo necesito contexto No a ver Yo estaba con un chico Y yo me enteré De que se traía Otras tías a mi cama Y tal Y pues me enteré De todo luego un poco Pero bueno Que al final Yo lo conté en Emptima Me saqué dinero Y tú lo has contado por TikTok Y los has dejado a caer de un burro Entonces hemos hecho más o menos lo mismo Ganar dinero a costa de nuestros novios La diferencia Que el mío era mala persona Y el tuyo no Pues ya te ven de cual hables ¿No? ¡Guau! ¡Guau! Porque tú le conoces bien a uno ¿A que sí? ¿Yo por qué sí? ¿Por qué le conoces? Yo aquí en la cual Yo conozco a los dos Me cae muy bien los dos No pone un ojo de atnica Ni calentamiento ni nada ¡Hostia! Es que esto lo iba a dejar para el final Pero lo voy a saltar ya ¿Sabes qué pasó aquella noche? Que yo dejé con mi expareja Con la que estuve bastante tiempo Que él conocía Que nos conocía a los dos Y cogió y se lió con él Siendo mi amiga No fue esa noche Una semana más tarde De haberlo dejado con él Guarra Mala amiga Pecora puta Cuenta por qué me lié ¿Qué pasa aquí, tío? Cuenta por qué me lié con él No, fue jugando Estábamos en una fiesta Jugando Y fue jugando a la botella Con los seis de las amigas Uno no se lía Que hablando de botella Esta botella me recuerda un poco A la cabeza de Marina Muy bonita por fuera Pero vacía por dentro Lo dice que no se ha sacado La carrera que empezó Porque no acaba nada Amor, amor Amor Yo siempre acabo Lo que empiezo Con esta carrera Que la he aplazado La he dejado un poco aparcada ¿Eso que estaba estudiando? Magisterio Para enseñar a niños Para que no se hagan como Marina River Bueno Que yo me lié con Bueno, mira a tu hermano Cómo le estás enseñando Y cómo te está saliendo De locos Mis hermanos están saliendo de locos Yo me lié mucho tiempo después ¿Qué? Mucho tiempo después Sinvergüenza 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 Por un dos semanas después Según tú te daba igual No sé qué Claro que me da igual Pero está feo Ya tiene que sacar Es de guarra Es de guarra Los trapos idios Para llamar un poco la atención Mi niña O sea, de verdad No da para sacar TikToks O sea Te estáis sacando Tantos temas a la vez Dios ¿No te lo has sacado ya? Se te han acabado, ¿no? ¿O qué? No No, seguro que ahora mismo Jorge Sairis Tienes que estar un poco empanado Porque se ha levantado pronto ¿Verdad? Y tú si te levantas Antes de las siete de la tarde Es madrugar Yo tengo la suerte De que me levanto tarde Pero porque Trasnocho mucho Porque yo me curro mi contenido Entonces estoy pensando Por la noche Lo que voy a hacer tal A mí no me vale Con poner el móvil aquí Poner morritos Hacer un baile Un lipsync Que yo me acabo de enterar De que hable a esta señora ¿Por qué no eres guapa? Hombre, hija Pues el talento se El talento El talento se tiene Las operaciones Pero si no lo hablas De tu sexo Y a la gente A la gente que te trajinas Amore El talento Se nace con las operaciones Yo si quiero soy guapo Me pago tal dinero Me opero toda la calentera Y ya está Y me pongo a hacer ahí Lo que haces tú Mover el culo Hacer cancioncitas Lo que sea Pero amor Amor Hostia O sea, tú consideras Que solo hago cancioncitas Y muevo el culo en TikTok ¿No? A ver, que está muy bien Pero considera media España No pasa nada No, no, estás de loco Te ha salido redondo ¿Y tú qué haces en redes sociales? Yo muchas cosas Sí, como por ejemplo Hablar de otra cosa Que no sea ¿Qué? Que se la chupas a gente Por fatal Mentira, porque llevo desde junio Sin hacer nada Pues así estará amargada Así estoy Así estoy Pero eso ha sido ¿Sabes lo que hizo? Es una metáfora No, no, no Que a un chaval Que vendía cervezas En una pradera Jorge salida de la vida Porque tú imagínate Cómo tienes que estarle mal Mentalmente Como para decir Sí Encima estaba desdentado El pobre hombre Que no estaba desdentado Sí, no lo ha informado Por los que no tienen dientes Oye, pobrecitos Pero se vio eso Claro que le pilló Una amiga mía Sí, una amiga nuestra Me pilló Al que vendía cervezas A ver, yo estaba De fiesta En un parque de Madrid Y pues total Que me vino un chico Marroquí a vender cerveza Y le dije ¿Eres marroquí y tal? ¿Se puede hablar de esto? ¿Cómo la tienes? Y se la sacó Y le dije Pues acompáñame a tal Y me fui a un motorral Y pues luego esta se enteró Lo que pasa que bueno Mis aventuras Pero se enteró esta Y se ha enterado tu espada Claro, porque yo lo cuento Porque soy transparente Vale, vale Muy bien Es que eso es su contenido Claro, pero yo por lo menos Cuento mi vida Tal, no estoy Estoy estudiando Ay, que dura es mi carrera Ay, tengo dos carreras Amor, ya nos hemos enterado A ver si las acabas Que las únicas carreras Que te preocupan Son las de tus medias Cuando sales de fiesta Yo no me pongo medias Ya, ya Tú tampoco Yo depende del momento Yo por lo menos estoy estudiando algo Y haciendo algo más con mi vida Que levantarme a las 5 de la tarde Exponer infieles Y yo lamentarme De las cosas que me ha hecho un facha Como dices tú Amor, estás apuntada a la carrera Luego ya veremos A ver qué pasa Porque luego tú A ver quién te coge a ti Para que le defiendas en un juicio Porque como tengas que hacer En los juicios Como haces en TikTok Cada vez que grabas Que te paras Y se para 5 segundos a pensar Porque la pobre no procesa Pero si no me ha visto Nunca grabar un TikTok Amor, si te he visto No me has visto No me has visto Más te gustaría haberme visto Bueno Oye, Miguel O sea, no sé No sé cómo parar eso También está guay Que nos cocine Miguel un poquito Miguel, ¿qué tal estás, tío? Yo estoy Estás flipando un poco Con la conversación Y creo que es que Se me va a quedar pequeño El durum después de esto ¿Con qué vas, tío? Pues claro Nada, estaba haciendo Las guarniciones y demás Y tengo aquí las tortillas Para hacer el durum Que no sé si os parecerá Lo suficientemente grande Después de lo que habéis contado Bueno Que te diga Jorge Eso está bien Eso es grande ¿Cómo se hace esa carne, Miguel? Nada, la carne ya la tenemos marinada Y la hacemos a la plancha La podéis hacer en el horno también Esto, si sobre todo Si hacéis mucha cantidad En el horno Lo precalentáis Hacia 220 grados Todo estirado en la sartén Y se hace estupendamente En unos 10 minutos Oye, ¿y esto lleva algún tipo De salsas como los kebabs o no? Sí, he preparado Voy a preparar una salsa de yogur Como la de los kebabs Que a mí es la que más me gusta Más que la roja, la verdad La salsa blanca ¿Qué preferís? Yo a las dos Yo a mí la blanca Tengo de las dos ¿Qué será? Tú, Miguel, ¿cuál recomiendas? A mí me gusta más la blanca También la de yogur También la blanca Vamos con la blanca Tiene buen gusto ¿Os parece bien? Pero... Vosotros Déjame en paz Miguel, métele ahí Salsa blanca buena Mira, la salsa de yogur Os explico un segundo Cómo hacerla Es súper fácil Ah, dale, dale Lleva un yogur natural Y luego le echáis un poquito Un poco de limón Pimienta negra Y un ajo rallado Es importante que esté rallado Porque es como se libera Todo el sabor Y la verdad es que esto No solo para el durum Para las carnes va fenomenal Que aquí en España No nos somos mucho A acompañar lácteos Con ternera Con carne vacuno Pero la verdad es que En Oriente Medio, por ejemplo Es muy típico Oye, es que me parece Lo de estar tirando baby De mientras que vaya Miguel, te llamamos en 10 minutos Yo sigo escuchando A ver si bajáis un poco el tono Porque madre mía Oye ¿Alguien quiere sacar chuleta? O no hace falta O sea, si no queréis No la saquéis ¿Qué dice la gente? La gente está con Miguel La gente suena Y nosotros totalmente Oye No sé Si no queréis Da igual Podéis seguir Nada, sacamos una chuletilla Los dos Sí, venga ¿Tú qué nivel quieres sacar? El medio ¿El medio? Venga, el medio ¿El medio los dos? Vale, pues no sé Tirármela Yo es que no sé ni cómo va O sea, me han dicho Habrá ayuda A ver La chuleta La chuleta Vamos allá Me siento en un programa De salsa rosa Heavy, pero heavy No más La chuleta A ver No sé No sé Se ve que yo complejo de frente No he tenido Porque vamos La enseñaba bien enseñada Y lo del váter de fondo Sin comentarios también He de añadir Que ese jersey me encantaba O sea, era como Mi modelito Saber de todos los días No sé No sé Marina Creando el mejor contenido de internet Muy bien Como de costumbre Comentando sus fotos antiguas Ya ves tú ¿Te has hecho algún reto que... Pero yo también lo has hecho tú eso, tío No, yo también Pero yo lo hago con más gracia ¿Qué te estás criticando? Pues es que... Pero amor, lo grabé hace dos años Amor Cariño, tú has hecho lo mismo Mira qué foto más fea Mira qué ridícula Pues sí, pues sí Pues entonces Pero lo hago con más gracia, tía Tú eres un poco... ¿Iba a decir histérica y no cómo se dice? Cuando... ¿Cómo se dice? ¿El qué? Histérica no, ¿cómo es? No lo sé, amor Cómprate un diccionario ¿Quieres tu chuletilla? No, tío Sí, pero que era... Hipócrita, coño Ah, hipócrita La ha costado La ha costado Es que me pones enferma ¿Por qué no hacías esos vídeos De comparando fotos en Twitch? Que ahora que no tienes un novio Que hace Twitch Ya la has dejado ¿Cómo va la cosa? Respóndele Uf Es que te estás machacando bastante Marina De verdad No le tengas escrúpulos Métale caña No, pero porque... Es que el que hable de este novio Es tú Que no has tenido un puto novio en tu vida Porque no te ha querido nadie en la vida Bueno, amor ¿Y qué la hacemos? Bueno, pues a mí me han querido mucho y bien Y yo es que tengo el stream ahí Y lo tengo que ir a recoger No he tenido suerte en el amor Y en nada en general Sí Porque Dios sí castiga dos veces Ya lo hemos visto No, no ¡Sácame la chuleta! Y tres y cuatro ¡Sácame la chuleta! A ver Mediana tampoco ha sido muy potente Me esperaba una barbaridad Sí, no A ver, a ver La chuletilla A ver qué va a ser ¿Qué os ha pasado? A ver, esto fue porque nos equivocamos al echar la gasolina Y jodimos el coche ¿Qué le metisteis? Era 10 y le echamos gasolina, ¿no? ¿Veis cómo se puede ser retrasado? ¿Eso cuántos años tienes si no tienes el carnet de conducir? Tengo 26, pero porque yo nací para que me llevaran Entonces yo no paso del carnet Además soy zurdo, me cuesta más ¿Qué coño tiene que ver que sea zurdo siempre durante más por las dos manos? Pues porque es más complicado, tía Pero si durante más por las dos manos A ti se te dan bien las dos manos, ¿no, guapa? Y a ti también, guapa Venga 26 años, no te sacas el carnet, no te sacas la carrera ¿Qué te has sacado en esta vida? Me he sacado... ¿Qué te has sacado en esta vida? Con tu ex me he sacado alguna cosita Me he sacado... Pero bueno Mala amiga, puta, peco ¿A ti te parece eso normal de liarte con la ex de tus amigos? A ella le daba igual Yo le pregunté Y me dijo que le daba igual Antes de liarte con él me preguntaste a que sí No No Yo te dije no Ah, oye, mira Que ya me he comido todo el bocarro a tu ex Yo fui y le dije En una fiesta jugamos a un juego Y me comí la boca con él 10 segundos Te ha molestado, tía Y me dijo no, para nada Me da igual Ah, es lo que toca Es lo que toca que hago Pues si no le molesta Ahora que no sea hipócrita Que le ha costado la palabrita Y me diga ahora que le molesta Mala amiga Pues no toca No toca Luego vas exponiendo infieles Y tú eres más mala que todos Yo he sido el amante de muchos Y de muchas Pero tú igual también, ¿no? Yo no Ah, vale Yo no estoy como tú Yo he traído una cosita Ah Marina Eso no me lo esperaba Yo iba a pedir la chuleta Voy a pedirla fuerte Ya chupala Marina que está estudiando, ¿no? Y estás muy acostumbrada a hacer examenes Te tengo un examen tipo test Me tienes que decir ¿Qué es esto? Es un folio en blanco Tu currículum Las relaciones que te han salido bien B Las cosas que has en redes sociales Aparte de poner morritos C O todas son correctas Te las regalo para que entrenes Para el examen de mañana Que sé que tienes uno ¿Tienes examen de mañana? Tienes examen de mañana Y está aquí trabajando y estudiando De mercantil Mercantil Hasta que ayuda ¿Quieres una chuleta fuerte para él? No, sí Te ayuda un poco Vale ¿Sí? Tenéis la chuleta Quiero ver la más hecha La chuleta más hecha ¿Cuál es? Qué miedo A ver ¿Tú tienes alguna liada heavy Que se te ocurra que te puedan poner? No ¿No? La verdad ¿Y tú? No A ver Me la lanzo Hola chuleta o Miguel Me da igual A ver Pues esto es el mío Ah, claro Le han puesto el suyo Es que es todo en tu contra Ahora hago El de producción es super fan Hago un llamamiento a favor de Marina Yo esta me la pierdo A ver ¿Esto qué fue? Me sentía un poco del GTA ¿No? Ah, no PTA No voy a decir la palabra Ahora te voy a decir No sabrás de lo que significa GTA Game the Angels Me tomáis por tonta Y algunos sois unos listillos Eso fue un puto Edith, tío Y se nota además que es un Edith Mira, voy a ser majo por una vez Mira la diferencia de texto Entre lo arriba que sí que es mío y lo segundo Se nota un montón Pero bueno, mi niña Que le echaron todo a ella la culpa Como la suele cagar tanto No, porque todo el mundo habla de mí Oye, oye, no relajéis A mí no me defiendas Aprovecha y tírales fuerte Ponerme el de Jorge No, pero producción ¿Esto qué es, tío? La heavy de Jorge La chuleta más hecha La potente Si he vacaciones en Menorca Abrí una aplicación de ligar Me salió un chico a como 200 metros Y quedé con él La cita no fue muy bien Como pudisteis ver en el vídeo anterior No, 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 no No, no, no Pero bueno Resulta que me dejé el tabaco en su apartamento No me lo puedo creer Eres el número uno Y luego dicen que me salen a mí las cosas mal, ¿sabes? Oye, ¿qué cojones? ¿Qué fiesta fue eso? ¿Eh? ¿En qué fiesta fue eso? No, no, es en Menorca ¿A ver, pues saliste? No, yo estaba en un esto de apartamentos Y me metí en una aplicación de ligar Y salen los metros a los que está la persona Entonces me ponía a 50 metros Y estaba con la coña con mis amigas Y dije, pues voy a ir a ver qué pasa Y me salió mal Me salió mal porque Olía Le olía la boca Le olía el pozo Que flipas Pero bueno, pues una De tantas, ¿no? Pero, ¿qué pensaría el tío A la que te escapas? No, luego me escribió Luego me escribió Y le dije que me había ido Porque no me encontraba bien Pero, ¿y no vio tus historias? No, 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 era mayor ¿Mayor de cuánto? De 40, 30 No sé, 30 y pocos Es que yo estoy abierto a todo Yo no solo salgo con tiktokers, twitters ¿Sabes? Todo eso Porque no te hacen ni puto caso Porque no quieras, guapa Por amor, yo No puedo decir lo que cuentes Porque no te hagan ni puto caso Porque no quieres Por euro, qué fácil follar a gente No, no, que no me lo... Vale, ¿eh? Eso fue un fracaso absoluto, os lo juro Pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer, mi amor? Como todos Como todos ¿Cuál te ha salido bien a ti? No, a mí no me sale bien nada Pero bueno, a ver si se deja de... Va a ir a la velada, ¿no? Esta niña A ver si... No, yo quiero que deje los guantes de boxeo Y se ponga los guantes de fregar Porque cuando he vivido con ella en los viajes No le toco un plato Será mentirosa la guarra esta Entonces... Ella se levanta Se pone guapa Sí, claro Yo por lo menos me levantaba a una hora decente No a la hora que me salía del pito, ¿eh? Mientras luego comías Que acabas de coccionar tú alguna vez No, porque no tenías ni puta idea Entonces te coccionaba todo el mundo Tú comías Recogías tu plato si te apetecía Y luego otra vez a dormir Y como alguien te despertara Ojo Ojo la bestia Furios Es que yo no necesito mis horas de descanso Tú es que vives muy descansada siempre Porque madre mía Sí, yo si llego mil veces más cosas que tú Y luego se vas a ir discutiendo con niñas de 16 años Porque en el último viaje de Coachila Que tanto te gusta nombrarlo Se hizo llorar a una niña de 16 años ¿Por? Pues porque Ah, fue una tontería Sí, una tontería Fue una tontería Pues porque es una niña Una chica que es más joven que él 10 años de esa casca así guapa Sí, sí Y le habló fatal Y la otra la pobre llorando Y él riéndose de ella Pero mentira No me reí No me reí No me reí de ella ¿Que no? Son conflictos que tenemos en la convivencia Lo que pasa que ella Como ha tenido muchas moviditas Se queda en su casita tan tranquila Me sé comportar No como otros Bueno, no vamos a hablar de cosa Miguel está acabando El kebab Quedan 5 minutos Para que cocine el kebab Y lo traiga aquí Miguel, ¿cómo vas? Bien, ya terminando La verdad Es que esto es muy sencillito Son 5 minutos a la plancha Ya con la marinada Y me queda hecho la guarnición Que voy a echar tomate, cebolla Dechuga y cilantro Si a alguno nos gusta el cilantro Decídmelo Pero es que a mí me flipan ¿Os gusta el cilantro? Todo Vale El completo ¿Están escuchando lo que se van contando o no? Sí, sí, sí Ahí esto Está interesante ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? La verdad que pensé que iba a ser más blandito Ha estado bien No te miento No, yo te miento Yo también, la verdad Hasta yo sé lo que es el GTA, por cierto Oye, Miguel Tú cuando lo tengas Vente para aquí Y ya terminamos Vale, muy bien Dame unos minutitos Y voy para allá Grande, Miguel Amigos Tenéis los últimos 5 minutos Para que Esforzaos Marina ¿Qué es lo máximo que le puedes sacar Para acabar de terminar esto? Tío Es que ya lo de mi ex es muy fuerte Yo creo que es lo más fuerte que tengo Es que yo eso no lo sabía, la verdad ¿Tú tienes alguna carta más? No Un poquito Poquita cosa Es que qué más le digo Vamos Es que ya me he pasado tres pueblos con ella Es que tenía como rabia Como la de tantos años Que al final ha sido todo como Bueno ¿Queréis ver? ¿Tenemos las chuletas? Las menos hechas La pequeña Tenemos por ahí A ver qué era Solo por si habéis sacado el tema o no Porque igual es una tontería Esta A ver Me dicen que Miremos el chat Que están sacando ¿Cosas? ¿Algún temilla? Solo hablan de Miguel O sea A ver Todo el mundo quiere a Miguel No quiero que me botéis Ni os posicionéis en nadie Solo Ayudad si queréis Ayudad Por favor Mira, le voy a pasar el chat A Marina Ayudad para que pueda terminar De ganar o no esto Tú me has dicho No, pero él no tiene nada que ver con eso Ay, hijos de puta, tío ¿Qué te están poniendo? Si lo están poniendo con las cosas para mí ¡Cabrones! Algo te salen ayudando, coño, chapo No, pero que me has dicho tú Lo del currículum que tengo Y tú qué currículum tienes Yo he trabajado Una vez, pero he trabajado ¿De qué trabajaste? De una guardería Ah, mira Ah, muy bien ¿Quién tiene más futuro en las redes sociales? Hombre, pues yo mil veces A ver Marina, mil veces Tú eres carna de reality Entonces tú vas a acabar en un reality Como la Belén Esteban Sí Pinchao polioperao Sentado con 60 años Bueno, me habla de pinchazos Criticando, criticando Me habla de pinchazos O sea, ya Yo valgo para reality No, oye, en máquinas ¿Qué se dicen eso? Ah, es que ya le dejas A saltacunas Ah, yo creo que está llamando Hostia, tío Bueno, el otro es una saltatumba También te quiero decir O sea, cada uno Con sus problemas Cada uno con lo que puede Uy, aquí comentan algo Que te metes tú por ahí Por la nariz, eh ¿Yo? Uy, fotos Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba No, no, eso sí que no Jamás, jamás lo he hecho Jamás Te voy a dejarte un minuto Y llega Miguel, ¿vale? Yo que quiero leer Si queréis ayudarle Aunque ¿Tú has hecho algún directo De Twitch alguna vez? No, nunca Nunca Sí, esto lo hace el ridículo En Instagram Para casos famosos Literal Yo cuento No aceptes el beef, porfa Y cuando se le acaba el contenido Porque como no moja Solo por la nariz Pues cuenta el contenido Lo demás hace Un exponiendo infieles Y entonces se pasa Durante todo el día Escribiendo a hombres A ver si son infieles A sus mujeres Claro Y me sale de loco Se ayuda a la gente Por lo menos hago algo Benéfico en redes sociales Y no te rato yo, yo, yo El yoismo ya es como Venga, chica Eres muy pesada Bueno, si le pagan Ay, como a ti Que estás aquí gratis No, guapa Que estás aquí gratis Que me dice Marina, te das cuenta Que no nos han pagado Esta campaña Que ya me había olvidado Y él está ahí rojo Claro ¿Esto qué? ¿Esto es demasiado potente? Sí, sí, sí Eso no Esto no se puede comentar Eso no se puede comentar Vale, lo que sí se puede comentar Es el kebab de Miguel Que viene por ahí Miguel Bueno, espera Un momento, chavales Ah, vale Porque tiene que subir una Creo que la cocina está abajo Esto es acabar de hacer Lo que es solo Pasarlo un poquito por la plancha Vamos, Miguel Las tortillas, ¿vale? Para que se doren Plancha bien caliente Sin aceite, ¿eh? Porque si no se fríen Esto es para que además Sean más flexibles A la hora de montarlo A la vuelta y vuelta Con la mano Sin miedo Los cocineros no nos quemamos Para que esté bien Y ahora ya Simplemente Es poner las dos salsas Debajo Me hace paso gracia, ¿eh? La salsa de yogur También Me he harto la polla Con los comentarios de Twitter Me he harto la polla Y ahora echar la carne Que os he preparado Un montón de carne La verdad Me encanta la combinación De estar cocinando Mientras están aquí los otros Ahora vamos a hacer una Cuando traiga a Miguel ¿Tú me estás escuchando, Miguel? Sí, sí, sí Te estoy escuchando Lo que pasa es que como estoy currando No como vosotros Ahora haremos una Una cosita para el chat Y para estos dos Para terminar De que Vamos a hacer un precio justo ¿Eso qué es? Ahora os explico Vamos a intentar Que adivinéis Lo que puede valer El plato que ha hecho Miguel ¿Vale? Cada durum Bueno, bueno El precio lo habrás puesto ¿Que has hecho uno o dos durum? Voy a hacer uno para cada uno Me lo voy a dejar sin comer Para ti no Para los invitados Ah, para mí no hay Ok Vais a ver Porque ahora A la que cambien el 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 plano Ha cambiado el plato Completamente, chavales Hay 7000 cosas nuevas aquí Hay una cosa que da vueltas En medio de la mesa Que no entiendo nada Pero bueno Ahí está ¿Qué es esto? Os comento Vuestro beef battle Ha sido de casi 20 minutos Bastante bien Para ser el primero Muy buen nivel Tengo que decir Miguel va a subir Con el durum hecho ¿Vale? Lo va a poner En este plato que gira Que no entiendo nada Y vais a Intentar adivinar El precio exacto Del durum Vale Pero no solo vosotros Y yo también lo voy a intentar Sino que el chat Va a hacerlo también Hay premio ¿Vale? No es porque ahora Por la cara Estamos haciendo un precio justo Si adivináis el precio Poniendo exclamación precio Y el precio del durum Uno de vosotros El que primero lo ponga Pues se llevará un premio ¿Vale? Que tenemos Los premios aquí abajo Y el símbolo de euro Es importante los céntimos Si es con 75 Ponedlo exacto Si es con 70 Ponedlo exacto No pongáis 1 con 7 O 10 con 7 O 9 con 7 Ponedlo con 70 Con 78 Poned los dos ¿Vale? Y hay premios Que eso se enviará a vuestra casilla Y luego para vosotros También hay un premio Para el que haya ganado El pit battle ¿Ok? Miguel ¿Cómo va eso? Miguel ha muerto La guarnición El cilantro Miguel ha muerto La lechuga Es que al principio Estoy vivo Lo que me da envidia Es no Me va a costar No comerme yo Vuestros duros Porque la verdad es que huele Que flipa ¿Os gustan todos los ingredientes Que lleva? ¿Sí? Todo Muy rico Lo que tiene que tener cuidado Es Miguel con Jorge No le vaya a coger otra cosa En vez del duro Claro Yo juego confiada Con él y en su vida Muy rápido De vez de mirar Era que va Y se vuelve loco Literal Además los que trabajan En servicio Les gustan Sí, sí, sí Yo A mí me gustan De todas las redes sociales Bueno ya se ha acabado El barrio Ahora sale ¿Cuándo podemos Hacer la encuesta? ¿Te has currado alguna vez? Yo sí Ahora mismo No, digo otra cosa Déjame estar Esto no es el papel de mi lo que estáis diciendo En un rato ¿La podemos lanzar ya? ¿Podemos lanzar la encuesta? ¿Eh? Aún no Cuando llegue Miguel Podemos hacer una encuesta Y quiero que Miguel diga A ver qué le ha parecido A mí me ha pillado bastante desprevenido Supongo que la gente del chat Algunos más Algunos menos Pero yo creo que Miguel Nos habrán tirado de una mierda O sea Miguel ¡Míralo! ¡Ole Miguel! ¡Vamos para allá! Súbelo Miguel Dale caña Te esperamos de aquí arriba Madre mía Qué grande, ¿no? Ahí va Bueno Más o menos Creo que se ha entendido El formato de Beat Battle Este ha sido el primer episodio All right No es muy largo, ¿vale? No es un programa De 12 horas Como el del martes Por ejemplo, Marina ¿No? ¿Estás preparada? Tengo examen mañana Tengo examen el miércoles ¿Vas a poner las manos? ¿Tienes examen? Sí Eso es algo alucinante Tengo examen ese día Y el día siguiente Es que me da igual Porque está Miguel ahí ¿Y puedo estudiar aquí con la...? No, me la suda Miguel, ven aquí Ven aquí, Miguel No puedo abrazarte con esto en la mano Con esos durums Oye, qué pinta tiene, ¿eh? Pon, no sé ¿Ponemos los dos o ponemos uno? Creo que uno, ¿no? Es que dos va a quedar un poco grave Pon ahí el plato final Yo no me lo voy a comprar entero Yo ni entero ni un poco Yo no voy a comprar una igual Para probarlo, pero Oye, esto es increíble Y huele muy bien Sí, las especias La verdad es que Ahí me dan ahí todo el rollo Cocinar con especias Bueno, Miguel Siéntate, coño Que no te he dicho nada Rápidamente Antes de hagámoslo del precio Y decidíamos ganador Y todo esto ¿Cómo es un tutorial rápido De este kebab que has hecho? Nada, es muy facilito Compramos unos filetes Donde queráis De lo que queráis También No tiene mucho misterio De ternera Filetes de ternera, seguro Lo cortamos en tiras Y luego lo que hacemos Es marinarlo con aceite de oliva Sal y especias Canela, comino Pimentón picante Si os mola el picante Pimentón dulce Ajo en polvo Eso siempre va fenomenal Y luego simplemente Con el aceite Con sal y pimienta Lo dejamos unas dos horitas En la nevera Para que coja todos los sabores Y además se cocina Como más rápido Y más fácil Porque se rompen También un poco las fibras Y está como mucho más suave Y nada, eso se cocina En sartén o al horno Y luego ya lleva La guarnición que queráis Aquí hemos echado Salsa roja Salsa blanca Que es la que os gusta Y la lechuga Tomate Cebolla Un poquito de cilantro Y a funcionar De locos Me están diciendo Que la gente No está acertando el precio Porque lo están poniendo Muy alto ¿Ah, sí? Vamos a dar una pista Y es que es De menos de 5 euros Tú sabes el precio, ¿no? Sí, el precio además Es totalmente real O sea, y eso que quiero Que quede claro Que hemos cogido el ticket De calcular exactamente A ver, es muy difícil Calcular cuánto cilantro Echas, obviamente Pero más o menos Por la cantidad que había De ternera Y por la cantidad que había De las guarniciones Es un precio muy real Realmente O sea, puede Margen de error 20 céntimos Ok, poned Exclamación El precio que creéis que sea Con número y los dos ¿Cuánto están poniendo de precio? Los céntimos Precio por cada durum, ¿eh? Voy a leer No, eso son los dos Por cada durum Vale, vale Es un durum Y hay precio O sea, hay precio Hay premio Que lo tengo aquí abajo Vamos O sea, chavales Uno de vosotros Se lleva Algo que hay en estas cajas Que pesan bastante Y no he visto lo que es el premio Pero mira Personalizado En honor a la primera Biff Battle Cuidado Que se te caen ¿Qué es? A ver, Miguel Hostia Lo voy a robar Le estará para un buen Oye, ¿alguien ha acertado ya esto? Yo lo que creo que voy a hacer Va a ser Una encuesta Para el ganador ¿Tú quién dirías? Si no te quieres mojar mucho Pero Posiciónate un poco ¿Quién crees que ha dominado esta peleguilla? Es que ha estado a nivel altito ¿Eh? No sé yo ¿Te has enterado de cosas o no? A ver Sí Sobre todo de la parte del marroquí La verdad Se me ha quedado grabado a fuego Pero bueno Ya no Es que ya por eso Ya no pueden pensar en otra cosa Ya Pues voy a hacer una Si me permiten lanzar una encuesta Podemos hacer una encuesta en el chat Para decidir el ganador de la primera Biff Battle Láncenla Moderadores, por favor Quien esté moderando esto En este día de hoy El ganador es Marina O Jorge O Miguel No, porque te van a votar a ti O sea, literalmente Si pongo Miguel Te van a votar a ti O sea, no Marina o Jorge Cuando esté en el aire Ahí está Amigos Si no que gane Miguel Y ya está Total Que es el pobre Que ha estado haciendo cosas de verdad A ver, ¿quieres verlo Miguel? Igual me ha estado bien Que me lo he pasado ¿Quieres ver quién está haciendo...? No digas nada, ¿eh? Uh, está Pero está Está Ahí, justico, ¿eh? No quiero decir nada No quiero decir nada para no No digo nada Mucha gente votando, ¿eh? Hay peña viendo esto Hay peña viendo esto ¿Quién ha ganado la batalla? Mira, me están diciendo pistas Porque nadie está acertando lo del precio No Acaba en número redondo ¿Vale? Puede ser 10, 20 O sea, acaba en Con 10 Sí O sea, acaba en 0 ¿Vale? 20, 30, 40, 50 Y es menos de 5 euros Decimal redondo Dale caña No me lo puedo creer Que nadie haya acertado O sea, probad todos los precios Ya Oye, quedan 10 segundos Ha habido Un ganador Con un 56% Bueno Ha estado la cosa Y es que ya os habéis metido Buen bifa Hombre Hombre Yo me lo esperaba más No teníamos ganas Nosotros estábamos ya Macarritas Deseando Bueno, voy a dar el ganador Aquí como si fuese esto El final de un combate de boxeo ¿Os parece bien? Vale Pues nada ¿Nos levantamos y todo? Podéis levantar Miguel, ¿quieres darlo tú? No, no, no ¡Dalo tú, por Dios! Vale, vale Vale, Miguel Tú eres el protagonista Miguel es todo en este programa Dame una mano cada uno El ganador Pero esto no se hace así Ah, tengo premio además Tengo el premio No, pero tienes que hacerlo con las manitas, tío En plan así Las manos abajo El puño preparado En la esquina azul Con el guante negro El ganador de la primera beef battle Yo diría que Bueno, ahora doy mi opinión Vale El primer ganador de esta beef battle Ha sido Marina ¡Olé! Me has saltado algunas Que me he quedado piensa, eh Sí, 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 sí Con un 56% Marina Mira, mis cadenas Te viene al guante Nunca mejor dicho Bueno, otro Te llevas el premio Ay, qué guay Primera winner de la beef battle Oye, Jorge Yo te hubiese votado a ti Lo siento, Marina Es que le hago El chate, el chate Ve a una mujer y ya Son dos tetas Más que dos cadenas Literal, literal No sabían ni que estaban votando Marina, Marina, Marina Me van a acertar Porque no sé si se ha ido a entrar O sea, que Me parece que ya me ha votado también Me están diciendo Que no aciertan el precio Y me han dicho Diles una pista Que la pista es Vuelta de 360 grados Hostia, esto lo han hecho Con el impresor 3D, ¿no? Está muy bien hecho Oye, tengo los premios aquí debajo Para el winner Miguel Uno te lo voy a dar a ti Esto es para ti Te lo puedes llevar No lo enseñes Es para ti Lo has visto lo que hay, ¿no? Sí Y ahora damos el ganador de esto Yo no Yo por qué no lo voy a dejar Bueno, gracias por venir Gracias por hacerles el duro Bueno, a ver si aciertan lo de precios Pero la verdad es que ha salido guay Y nada Pero cómo no van a aceptarlo Si del 1 al 5 Tampoco hay tantos números Si da una pista de más Que es que no pueden fallar más Ya, tío Bueno, Miguel Me da igual Si no tienes que ser cocinero de otra entrega Yo te quiero aquí Todos los días que hagamos beef battle Te necesito aquí O pondré una foto tuya Si me das el permiso Cuenta conmigo Cuenta conmigo El santo Miguel 100% Oye, me ha encantado, ¿eh? Igualmente No peleáis tanto No, no, somos amigas Somos amigas Hasta luego Chao Chao Eh, chavales A ver, poned, por favor Es que me están diciendo La gente No sé quién tengo en el chat, tío Poned Exclamación Precio Y el número que creáis Que sea el precio de lo que vale esto Yo os he dado una pista Poner números del 1 al 5 y ya está Sin símbolo ni nada O sea, el número y ya 1,2 1,3 4,3 4,5 4,6 Si no, de verdad Le daré yo el premio A quien me apetezca a mí ¿Vale? Eh Dicho esto Ah, bueno No sé si habéis comido Seguramente sí Pero vais a catar Y vais a puntuar Como puntuéis mal a Miguel Os voy a Os voy a mandar Madre mía Madre mía Es que no sé Me da una vergüenza Como es Que esté en directo Total, a mí que no me enfoquen ahora No me enfoquéis Así, así Os dejo la cámara No, os dejo la cámara en grande No, joderos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí está Voy a enseñar lo que hay en la caja Para que Sed como Miguel Sed como Miguel Amigos Os vais a llevar Un lote De canesita Hostia De vacuno Bien fresca De peace battle Para uno de vosotros Qué rico Mis amantes de la carne Está bastante frío esto, eh Eh ¿Ha ganado ya alguien o no? Si no Yo estoy decepcionada No me lo puedo creer O sea, es imposible Que no haya ganado nadie Yo voy a dar un ganador Tranquilos Pero 4,60 Cabrones 3,80 Yo qué sé Que pongáis cosas No lo sé No puede ser O sea, no me creo Que no haya ganado nadie Mis amigos están viendo esto José María Pola algo, tío Habrá fallado algo 3,80 o algo 3,90 Si es que no me ha sido tan difícil Amigos Despido esto Gracias Marina Por venir Ha sido bastante dinámico Bastante rápido A ver, bien Y tengo trabajo Para sacar TikToks aquí, eh Me voy a farmear Este mes de TikTok No te dejamos Nada No, no No te damos el permiso Para subir TikToks No, que no Los derechos de imagen Se pagan Los derechos de imagen Eso es Nos vemos en la próxima Gracias por venir Y por atreveros a ser Los primeros Me ha gustado el nivel Me ha gustado el nivel Creo que podemos Exigir bastante A los siguientes Ya os avisaré Cuando va a ser Os mando un corazón Para todos vosotros Comed bien Y comed sano Y ya daré esto Ya daré esto A quien haya ganado Chavales No sé ¿Queréis decir algo Para despediros? Nada Que tongo Que tongo Pero bueno No pasa nada Un besazo a todos Adiós amigos Que nos queremos mucho Y a los dos también Eso, es que esto es brome Un beso Ay, que estoy sorteando Un iPhone en mi Instagram Jajaja 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 Gracias. 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 Gracias.